Buenas tardes amigos, hoy miércoles 16 de octubre, terminando de leer la novela De la tierra a la luna, del escritor francés Julio Verne. El argumento es el siguiente. Terminada la guerra civil o guerra de secesión norteamericana, todos los artilleros, inventores o que tuvieran alguna relación con la artillería, quedaron sin empleo, por así decirlo. Es entonces que a los miembros del Gun Club o Club Cañón, se les ocurre el proyecto de lanzar un proyectil a la luna. Posteriormente, ese proyecto se va a modificar para incluir a tres hombres en el proyectil que va a ir dirigido a la luna. Estos hombres son Barbicane, el capitán Nicol y el viajero Miguel Ardán. Construido el proyectil, es lanzado desde algún lugar de la Florida, en Estados Unidos. Parten con éxito, y el proyectil queda dando vueltas alrededor de la luna, en la órbita de la luna, como un satélite más. En esa parte queda la novela. Y uno de los principales personajes, J.T. Manston, les dice que estos tres hombres que están dando las órbitas alrededor de la luna, encontrarán la forma de ponerse en contacto con la tierra y de regresar, pero esto ya será parte de otra novela. Buenas tardes, amigos.